¡Mamita! Marteado, vuelve a mi lado y hazme feliz Te he llamado y no contestas, te he buscado sin respuesta Por favor, amor, regresa a mi Te he llamado al mar y nadie me contesta Solo el eco de mi voz es la respuesta Por favor que no resisto a estar sin ti Vuelve a mí Vuelve a mí Mami, regresa que te espero Mi gran amor, ven a darme amigo Que sin tu amor me muero de frío Ven por favor, vuelve a estar conmigo Dame tu amor Yo te daré el mío Bananas te quiere Ay amor, ¿dónde te encuentras? Quiero saber de ti ¿Dónde andarás? Tú, que te has marchado Vuelve a mi lado Y hazme feliz Te he llamado y no contestas Te he buscado sin respuesta Por favor, amor Por favor, amor Regresa a mí Te he llamado al mar y nadie me contesta Solo el eco de mi voz es la respuesta Por favor que no resisto a estar sin ti Vuelve a mí Vuelve a mí Vuelve a mí Vuelve a mí Mi gran amor Mi gran amor Ven a darme amigo Que sin tu amor Me muero de frío Por favor, vuelve a estar conmigo Dame tu amor Yo te daré el mío Dilo yo Dilo yo Vuelve 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 Gracias.